Bueno, el compromiso de mi comisión, ustedes saben, estamos a menos de dos meses ya para terminar nuestro mandato, entonces nosotros queremos que yo personalmente, es mi objetivo, dejar sin ningún juicio de responsabilidad a la comisión. La Comisión Mixta de Justicia Plural y Defensa Legal del Estado tratará la siguiente sesión las cuatro proposiciones acusatorias contra Janine Áñez para someterlos a juicios de responsabilidades. La primera acusación se dio por el daño económico al Estado e incumplimiento de deberes al dictar el Decreto Supremo 4277 que autorizó el millonario crédito del Fondo Monetario Internacional sin aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. De Janine Áñez, expresidenta del Estado Plurinacional, resoluciones contrarias a la Constitución y la ley, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y sanciones a los sancionados por los artículos 153, 154 y 224. La segunda acusación tiene relación a la vulneración del derecho a la libertad de expresión tras la promulgación de los Decretos 4231, 4200 y 4199 durante la primera ola de la pandemia por coronavirus, hecho que derivó en detenciones y persecución. La tercera acusación se refiere a la concesión por 15 años del Servicio de Registro Público y Comercio a la privada funda empresa, sin haberse desarrollado los procedimientos con un posible delito de corrupción y daño económico al Estado. La cuarta acusación es por los supuestos delitos de genocidio, lesiones graves y lesiones a seguidas de muerte por los denominados casos de Sencata y Sacaba. El Tribunal Supremo de Justicia remitió el pasado jueves a la Asamblea Legislativa la acusación de la Fiscalía General por la muerte de 20 personas en noviembre de 2019, cuando el Ejército y la Policía reprimieron a seguidores de Evo Morales. Janine Áñez es una presa política que está hoy viviendo una condición deplorable de salud mental y física que está expuesta además a amenazas, acoso y una serie de situaciones. El día de ayer ha ingresado el de Sencata y Sacaba y bueno, con eso serían los cuatro casos, genocidio, lesiones graves y gravísimas, lesiones seguidas de muerte, esos son los cuatro casos que tenemos pendientes. Tras la asunción del régimen de Áñez, se firmaron decretos supremos que otorgaron impunidad a las fuerzas del orden e incrementaron su presupuesto. En ese escenario se registraron dos masacres, el 15 de noviembre de 2019 en Sacaba, Cochabamba y el 19 de ese mes en Sencata, el Alto, donde más de 30 civiles desarmados fueron asesinados, varias decenas resultaron heridos y cientos fueron detenidos, torturados y perseguidos.